Hola que tal amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, gracias a Sergio por la invitación al programa Secretos de Salud y en este momento les traigo un platillo muy sencillo, muy rico y muy práctico. El día de hoy vamos a usar la soya y el platillo de hoy es tacos árabes. Voy a pedir a la cámara que se acerque y quiero enseñarles cómo vamos a conseguir la soya en el súper. Es soya deshidratada, vamos a usar una tacita nada más de soya deshidratada para que esto esté rápido, vean, yo ya traigo la soya hidratada, aquí tengo mi soya hidratada. ¿Cómo la voy a hidratar? Bueno, voy a poner a hervir suficiente agua, en este caso puse a hervir un litro de agua, vacié mi taza de soya deshidratada y la dejé cocinar por 10 minutos, solamente 10 minutos y durante esos 10 minutos lo voy a estar revolviendo, tratando de que no se tire de la olla porque me puede manchar mi estufa. Muy bien, ya que la soya está hervida, voy a dejar que se enfríe y la voy a poner al chorro bajo una coladera o colador, les llamamos aquí en México colador y la vamos a lavar, la vamos a hacer así, la vamos a lavar, la vamos a apretar, la vamos a hidratar de tal manera que el agua que salga del colador salga transparente, tiene que ser así, no tiene que salir el agua amarilla, hay mucha gente que solamente la pone a hervir y posteriormente ya la consume. No, yo les recomiendo que la laven porque si no la lavamos bien, que salga transparente el agua, la soya nos puede hacer daño, nos puede esponjar, recuerden que la soya está hecha de un frijol, frijol de soya, entonces tiende a inflamar, los frijoles tienden a inflamar, entonces la vamos a lavar bien y ya que está hidratada, ahora sí, esta es la base para hacer muchos platillos, el día de hoy vamos a hacer unos tacos árabes, que vamos a necesitar, bueno solamente una taza de salsa soya, media cebollita, yo ya la tengo aquí finamente picada, dos cucharaditas de aceite de olivo y salsa soya la necesaria, ahorita les voy a enseñar cómo es lo necesario, que agarre color de carne y que tenga sal, no vamos a usar sal porque la salsa de soya, esta le va a dar el sazón especial a nuestra soya y posteriormente vamos a necesitar las tortillas para hacer los tacos y los ingredientes que llevan los tacos, muy bien, así es que dicho esto nos vamos, nos vamos a la estufa con nuestra soya hidratada, nuestra cebolla y nuestro aceite de olivo, vean. Aquí yo ya tengo mi sartén, precalentando, vamos a poner poquito aceite, esto no lleva mucho, dos cucharaditas aprox, voy a pedir a la cámara que se acerque aquí a mí. Vamos a poner nuestra soya, vamos a poner nuestra cebollita, es un platillo muy sencillo, no lleva muchos ingredientes, no es tardado, en qué momento yo sé que ya va a estar bien, bueno, cuando ya mi cebollita se empieza a poner transparente, entonces es donde yo voy a agregar mi salsa de soya, ok, aproximadamente entre 3 y 4 minutos va a tardar para que la cebollita se transparente, muy bien, vean, quiero que se acerque a la cámara para que veamos que ya la cebolla está suavecita, está transparente y es aquí donde vamos a poner nuestro ingrediente que le va a dar su sabor y su toque especial, le voy a poner cerca de una cucharada de aceite de salsa de soya, vean, esto es aproximadamente, vamos calculando que agarre sabor y que agarre color, ok, acercamos la cámara para que veamos cómo quedó, muy bien, aquí vemos cómo va quedando nuestro guiso para los tacos, vean, vamos a esperar unos minutitos, que la salsa de soya impregne a toda nuestra soya, y veamos cómo queda al final, ok, ya casi está quedando, vamos a regresar en un momentito más, para que hagamos la presentación del platillo del día de hoy, muy bien, vean, ya tenemos aquí nuestro platillo terminado, ya tenemos nuestros tacos, los acompañamos con un poquito de cilantro, cebollitas picadas y unos rabanitos, ustedes lo pueden acompañar con la salsa de su gusto, ya sea un guacamole, una salsa verde, una salsa macha, una salsa roja, la que usted guste, la que sea de su preferencia, y este es un plato muy económico, muy sencillo y muy nutritivo, muy bien, espero que haya sido de su agrado, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!